Y en Noticias del Mundo, al menos tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas tras un tiroteo perpetrado en la ciudad holandesa de Utrecht. El sospechoso ya fue detenido por las autoridades. Las autoridades de la ciudad holandesa de Utrecht identificaron como Kokmantani, su nombre de 37 años de origen turco, como el presunto autor de un tiroteo perpetrado en una estación de tranvías ubicado en el centro de la ciudad. A esta hora, las fuerzas de seguridad mantienen al máximo el nivel de alerta terrorista, mientras la zona permanece fuertemente acordonada. El jefe de la unidad antiterrorista de Holanda informó que otros tiroteos también se reportaron en otros puntos de la ciudad, presuntamente durante la búsqueda del tirador. Entretanto, mientras se normaliza la situación, escuelas, universidades y varios locales comerciales permanecen cerrados como medida preventiva.